Quisiera decirte quien soy, quisiera que vieras lo que eres Quisiera cambiar el pasado que te hiere Porque hubieron ignorantes, que no vieron lo importante y lo bella que eres Como para maltratarte Tú, tú eres mi alma y mi amante, eres la más elegante, eres lo que siempre soñé Tú, tú eres lo que necesito, una y otra vez lo repito, eres perfecta mujer Una vida perfecta de dos, fue la que planeó nuestro Dios Como van y lleva uno solo, somos el complemento que me vuelve loco El pasado es muy fuerte, eso yo lo sé, es que existen muchos que no conocen El valor de una mujer que es invaluable, acaso que no piensan en su propia madre Yo quiero amarte, yo quiero respetarte, todos los días poder abrazarte Quisiera ese corazón yo poder curarte, quiero eliminar lo que soy cobarde Tú, tú eres mi alma y mi amante, eres la más elegante, eres lo que siempre soñé Tú, tú eres lo que necesito, una y otra vez lo repito, eres perfecta mujer Eres tan dulce mi amor, tú eres linda, eres amorosa si te esto no es vida, seré tu fan Todas las veces que pidas, si me necesitas yo vendré enseguida, eres tan dulce mi amor, tú eres linda Seré tu fan todas las veces que pidas, si me necesitas yo vendré enseguida Tú, tú eres mi alma y mi amante, eres la más elegante, eres lo que siempre soñé Tú, tú eres lo que necesito, una y otra vez lo repito, eres perfecta mujer Tú, tú eres mi alma y mi amante, eres la más elegante, eres lo que siempre soñé Tú, tú eres lo que necesito, una y otra vez lo repito, eres perfecta mujer Tú, tú eres mi alma y mi amante, eres la más elegante, eres lo que siempre soñé Tú, tú eres lo que necesito, una y otra vez lo repito, eres perfecta mujer Yeah, 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 yeah